Mientras tanto, aquí en la maternidad Kowal hay una presentación judicial relacionada con la muerte de un bebé. Bueno, la familia tiene muchas dudas respecto de la atención que les brindaron, si se respetaron los momentos adecuados, si se dejó pasar el momento del parto. Bueno, en este caso del bebé fallecido en la maternidad Kowal, que hay que decir que en las últimas horas llegaron los informes preliminares de la autopsia y se incorporaron a la causa dentro del secreto de sumario, habló el abogado que representa a la familia damnificada. Bueno, hasta el momento hemos hecho la presentación solicitando ser admitidos como parte querellante en este procedimiento, es decir, ser coadyuvante de la tarea que lleva adelante la Fiscalía de Infección. Hemos solicitado algunas medidas probatorias puntuales en el marco de la medida de autopsia que ya se llevó adelante. Y en ese marco también solicitamos algunas otras medidas complementarias, como no solo el secuestro de la historia clínica que ya se efectuó, sino también el secuestro de la demás documentación que implicaba el control que había llevado durante todo el embarazo esta persona en otro dispensario distinto de la maternidad. ¿Cuáles son las dudas que tiene la familia? ¿Cuál es la hipótesis que tiene? Si existe alguna. Y bueno, la familia duda acerca del procedimiento médico de que se ha llevado adelante correctamente, sobre todo en relación a los tiempos, digamos, se le siguió, se le hizo, mientras se le hacía un monitoreo cardíaco de los látidos del bebé, venía correctamente y aparentemente, digo aparentemente, porque todo esto está sujeto a los resultados de los informes de autopsia, por supuesto, y del comité de mala praxis, que seguramente más adelante se va a ordenar su constitución, y que se dejó estar mucho tiempo entre el último control de látidos y la realización final de la cesárea por parte de personal médico, con lo cual, bueno, es sobre todo importante para determinar esta situación, digamos, cómo, de qué manera y sobre todo por qué causas se produjo el fallecimiento del bebé. ¿No había ningún antecedente? ¿No le habían notificado a la madre respecto a alguna situación anómala relacionada con la salud de ella o del bebé, que pudiera poner en riesgo el nacimiento sano y salvo del bebé? No, 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 incluso algunas de estas patologías puntuales suelen darse por problemas de depresión arterial o por algún problema cardíaco, pero no existió a lo largo de todo el control del embarazo un solo síntoma de alguna anomalía cardíaca o depresión arterial que pudiera, digamos, llamar la atención de los médicos, por eso es tan importante también tomar a resguardo toda la documentación de los controles médicos, porque bueno, obviamente en principio es llamativo este desenlace cuando todo venía adecuadamente. En realidad, esta chica ingresó con, no digo con un trabajo de parto, no quiero ser, digamos, médico, porque no lo soy para hacer ese tipo de evaluación, pero empezó con contracciones cada cinco minutos ya el día martes y la cesárea se la terminan practicando el día jueves. Bueno, hay que ver si el seguimiento fue hecho de manera correcta, sobre todo la intervención este último día, bueno, hay ciertos índices o cuestiones que sucedieron que nos llaman la atención, la colocación de oxitocina en un horario determinado y que no hiciera ningún efecto, sino hasta después del mediodía y a las 8 menos cuarto de la mañana, es decir, 4 horas y 15 minutos casi sin hacerle efecto la oxitocina. Bueno, queremos chequear si es oxitocina lo que se le puso. Bueno, en definitiva, una revisación integral del procedimiento médico, no limitado solamente a los exámenes de las muestras que se tomaron en la autopsia y que fueron enviados a anatomía patológica del Instituto de Medicina Forense, sino también un poco más integral del accionar completo del personal médico.